Detienen en Tijuana policías y ex-policías de distintas corporaciones presuntamente relacionados con delincuencia organizada. La depuración policiaca debe trascender partidos políticos y administraciones municipales, señala el alcalde de Tijuana, Jorge Ramos. Cada vez son malas terapias alternativas de la medicina común, aseguran los expertos que con iguales o mejores resultados. Y en los deportes, medallas baja californianas para México en Mayagüez a través de béisbol, tiro con arco y softball. Hoy se intentará en gimnasia. ¡Suscríbete al canal!